Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. Personal de la empresa pública de tránsito S.B.A.L.E.P. avanza con el proceso de señalización horizontal de las principales avenidas de la ciudad de Esmeraldas, esto como parte del trabajo permanente de educación vial. Su principal, Lenin Chica Arteaga, explicó que se intervendrán calles principales y transversales a fin de contar con calles completamente señalizadas y ordenadas. Ayer hicimos una limpieza a la calle Llego Alfaro y ayer señalizamos también la calle 6 de Diciembre. La idea es volver a señalizar lo que hicimos en el mes de octubre y noviembre del año pasado, para que se mantenga la ciudad debidamente señalizada. El trabajo se realizará en calles del norte, centro y sur de la urbe, por lo que ya se ha establecido un cronograma de trabajo a aplicarse en los próximos días. Todo lo que fue señalizado en noviembre del año pasado volverá a ser señalizado y también aspiramos llegar hasta el sur de la ciudad e intervenir algunas intersecciones. Cabe señalar que la institución municipal y la empresa pública de tránsito Esvial ha podido implementar además semáforos inteligentes en puntos estratégicos de la ciudad, pero es necesario que los ciudadanos respeten las señales de tránsito para evitar accidentes automovilísticos. Responsablemente yo me cuido. Importante, no olvides tu mascarilla y guardar distanciamiento. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.